Esta mañana estoy quedado, estoy con un cabreo y de verdad, de verdad, de verdad, mi mensaje de hoy va dirigido a todo aquel que ha depositado su confianza en este gobierno de Podemos y de PSOE y de toda la chusma que le sigue detrás. De verdad, os pido por favor, con toda humildad, os pido por favor que hagáis una reflexión esta mañana. Cuando al gobierno se le pidió bajar el IVA de la mascarilla a un 4%, del 21% a un 4%, dijeron que ellos rechazaron esta medida porque ellos querían bajar más. Lo rechazaron porque lo querían bajar más. Pues ayer nos anuncian que no van a bajar el precio de la mascarilla porque dejarían de recaudar más de 150 mil millones, algo así. Los ricos, ¿verdad? Dejarían de recaudar ese dinero de los ricos. ¿A que sí? Que solamente iban a hacer los ricos lo que iban a pagar los impuestos. Los ricos, ¿verdad? Somos los que nos gastamos el dinero todo el día para comprar las mascarillas. Somos los ricos, ¿verdad? Los que estamos pagando el IVA de la mascarilla. Que la mascarilla en España, que nos están obligando a ponérnosla, esté considerada aún ahora mismo el único país de Europa donde la mascarilla esté considerada producto de lujo. Producto de lujo. O sea, como si te vas a una tienda de estas de bolso caros a comprarte un bolso. La mascarilla está considerada producto de lujo. 21% de IVA. Estamos eligiendo entre comprar leche a nuestros hijos y comprar la mascarilla. Estamos eligiendo comprar, meter pan en la mesa de la comida a la gente sin trabajo, sin empleo, sin ingresos. Estamos comprando mascarilla, pagando todos los chiringuitos que está montando esta gente. ¿De verdad pensáis que esto va de ideología? ¿De verdad pensáis que esto va de color político? Es que no vais en las iglesias, en las organizaciones donde hay colas, gente pidiendo comida. Que se vayan a decirles que tienen que estar también comprando mascarillas sin tener... No tienen para comer. Es que no tienen para comer, pero tienen que comprar la mascarilla. ¿De verdad vosotros que habéis apoyado a este gobierno, veis esto normal? ¿Veis esto normal? Ideologías aparte, colores políticos aparte. ¿De verdad? ¿Cómo esta gente nos puede tomar tanto pelo? ¿Cómo estamos normalizando... ¿Cómo estamos normalizando toda la basura que nos está colando esta gente? Que solamente iban a pagar a los ricos. Los ricos son los que se están gastando más de 200 euros. Hay familias que se gastan 200 y pico euros en mascarillas. Que ese dinero va para los chiringuitos que han montado este para allá, este para allá. El ministerio feminista y no sé qué transición ecológica y no sé qué polla hace. ¿Qué mierda es esta que están montando? Mientras la gente nos tiene para comer. Nos quitan dinero para pagar sus chiringuitos. Dicen, no, no, nos van a pagar los más pobres la mascarilla. Los más pobres van a pagar la mascarilla. Son los más pobres los que estamos gastando dinero para la mascarilla de hoy. Es que de verdad, yo, yo, o sea, a uno se lo lleva a los demonios con ese gobierno. Y lo más chungo es que estamos normalizando todo lo que hacen. Que si eso lo estuviera haciendo un gobierno de derechas ahora mismo de gobierno, todos los bocasas que tenéis la boca grande, que tenéis esta cabeza de listos, estaríais reventando toda España. Pero os calláis como pues, os calláis, os escondéis. Hoy toca callarse, hoy toca tragar la basura. Un poco de personalidad, un poco de orgullo, por favor, un poco de orgullo.